Estamos siempre en la lucha precisamente de que se mantenga el crecimiento como lo ha mantenido la capital, en el caso de San Luis Potosí. Tenemos la incertidumbre un poco con estos cambios que se han venido presentando a nivel nacional con el cambio de gobierno. Nos estamos preparando precisamente para los peores escenarios que pudieran surgir. Nosotros percibimos una incertidumbre que nos da una tendencia a que a nivel nacional pudiera provocar algo no deseado en caso de un acontecimiento internacional, un factor externo. Y en ese sentido, precisamente como Popper Meckstein de la Ciudad del Verde, pues concientizamos a los socios a prepararnos, a que hagamos nuestra tarea de que si no nos ponemos las pilas, el próximo año si llegara a pasar o no algo no deseado, pues estar preparados. ¿De qué forma se están preparando? ¿De qué manera pueden venir? Mira, básicamente en la toma de decisiones que se tengan que ver a largo plazo, en este caso cuestiones de liquidez, en compra de activos o no compra de activos, en la capacitación, sobre todo tanto del empresario como del personal, que sea ya en términos actuales. Entre más preparados en todos los sentidos creemos que podemos hacer frente a cualquier circunstancia adversa y sobre todo... ... ...